La gimnasta Everly de Rumanía, que parte con 9.65 tan solo, a no ser que haga el 9.90, los espectáforos Nelly King ya se puede considerar campeada del mundo. Hacer un salto perfecto, el obligatorio de los libres. Según indicación de los rumanos, la gimnasta más informa en estos momentos, aunque delante de ella quedará Nadia Comanechi. Y lo triste es que en su gran especialidad, que es la barra de equilibrios, falló. Es donde falló.